Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, espero que la estén pensando muy pero muy bien, hoy les voy a hablar de un gameplay, se los voy a mostrar utilizando mi cuenta premium de youtubers, tengo dos hog allí, les voy a dar el consejo a todos los que tienen aumin y kit, que lo tengan en nivel 40 hacia abajo, no le sigan invirtiendo platino a esos titanes, espérense que el servidor se llene más de hog, espérense al menos que vayan a gastar dinero, pero si son fui tu player, yo les haría el consejo que se aguanten, aguantense, inviertan el platino en las armas, inviertan el platino en los módulos, porque de verdad que con la cuenta de youtuber me he dado cuenta que no hay necesidad de utilizar titanes, teniendo dos hogs puedes destruir uno, dos, quizás tres titanes por partida utilizando los hogs, entonces en verdad que el juego creo que va a cambiar demasiado con esta meta del hog, se va a volver bastante bastante distinta y aparte con esto de los drones, le da un poquito de poder al hog con la habilidad de kamehameha, lo cual afecta demasiado a los haomin y a los kit, entonces les daría ese consejo a los que son fui tu player y tengan titanes de 40 hacia abajo, si tienes un titán de 50 hacia arriba, si le pueden seguir emitiendo platino porque aguanta dos, dos y medio habilidades del hog, entonces todavía tienes chance de hacerle frente al hog, yo considero que el juego o va a sacar un titán nuevo o va a sacar algún tipo de módulo para que los titanes se defiendan, algo va a suceder, por eso les doy mi consejo de que ahorren un poquito de platino para ver el juego que va a sacar para hacerle frente al hog, quizás sea un módulo o quizás sea un nuevo titán, por allí dicen que quizás sea un nuevo titán, entonces si tienes un titán de 40 hacia abajo, espérate, ahora si tienes un Artur, es verdad que el Artur es lo mejorcito que hay ahorita en contra de esta meta, si le puedes seguir invertiendo el platino para que te defiendas, a pesar de que un hog también se lleva la mitad de un Artur en un solo ataque, si, les voy a dejar el gameplay para que ustedes lo vean gente, nos vemos en los comentarios, bye bye gente, estoy probando al hog, habana con este módulo de sanación cada vez que aplica el face shift me sano, si, y aparte de eso también tengo efecto de congelación de las armas congeladoras, tengo paralización y tengo por allí otra cosa que no me acuerdo pero más que todo le voy a mostrar es el del face shift, porque es lo que más me ha parecido súper útil en el Havana, si, también pues en el hog, muy bueno, pero bueno, yo sé que están cansados de los hogs y todo eso, así que bueno, se lo voy a mostrar con el amigo Havana ¿Este de dónde vino, hermano? Qué loco, debe ser que saltó Hermano, están todos saltando, hueón Están todos saltando como si fuesen ninja, hueón ¿Qué? ¿En qué se convirtió esta mierda, hueón? Aparte de los hogs y todo el mundo saltan esta mierda Otro que va a saltar, otro que va a saltar, a ver Loco, mira la mierda como se cambia Ah, se van a atachar, lo vamos a dejar vivo ahí, no nos interesa hacer nada No sé qué es eso, no sé qué es eso, todavía no he usado el drone Vamos a ver si aquí, sanación, fíjense la sanación, fíjense Sanación instantánea, instantánea Voy a tener que aplicar algo porque esta va a saltar ahorita Sanación otra vez Verga, pues están todos aquí contra mí Están todos contra mí No es posible, hermano, pero no es posible No es posible, no es posible que me quieras matar todos No es posible, hermano, no es posible No es posible que me quieras matar todos Sanación, necesito sanación, todavía no tengo posibilidad de sanación Menos mal que llegó este hermano a ayudarme, ¿no? Chambos, estoy fallando todo porque tengo un lag del coño de su madre Sanación, sanación Fíjense cómo aguanté un mega ataque como de 4 No los maté a todos, obviamente, pero Nos defendimos, que es lo importante Ahí viene otro Pero es que como que fue a sacar otro robot Este como que fue a sacar otro robot Y a qué matarme, porque no entiendo cuál es el rollo Para su casa Para su casa Viene otro, viene otro, no es posible Bueno, ya esto dio lo que tenía que darse Ya ustedes vieron cómo funciona la situación Cuando eres famoso, la gente te quiere joder porque no hay de otra Ok, ok, amiguito Creo que te vas por tu paso también Perfecto Y ahora la gana no da más Pero puedo utilizar una vez más el Tech Chief Ah, iba a utilizar, iba a utilizar el, o de utilizar el de congelamiento Ah, ahí salió un Locking Fue sacado el, el otro que tengo para los Lockies Se me olvidó el nombre Bueno, no importa más, queda aquí cerca de las balizas Hay dos Lockies allá Por lo que, por lo que creo Este supuestamente congela Pero con las armas nunca congela Pero con el Kamehashi congela Entonces, voy a tratar de utilizarlo De esa forma Ahí está el Locking Ah, gana la baliza Fíjense cómo lo congelo, gente Fíjense cómo lo congelo Me lo llevé casi que completo a ese man Ok, voy a ver si lo puedo matar Creo que le estoy dando ahí Creo que le estoy dando porque estoy echando Chifa No estoy seguro, no estoy seguro Ahí lo maté, ahí lo maté Vamos con un Kamehapa a matar a este Uy, hermano, nos están ganando por las balizas Se accionó dos veces el Locking Unit Hay un poco de lag Hay un poco de lag Recuerda que ahorita me lo llevo Ya los Lockies se acabaron Por lo cual, no tenemos más Lockies Ya este man sabe que lo que le viene es el Kamehameha No tienes nada que hacer, hermano No tienes nada que hacer, lo lamento Mira cómo lo congelo Mira cómo lo congelo Creo que voy a tener que sacar a jugo Creo que voy a tener que sacar a jugo Demasiado Demasiado OP para mi gusto Bueno, ya quedo muerto Voy a tratar de sacar este con más efecto congeladora Para hacer un Kamehameha de este man Y matarlo Quedamos dos nada más Gente, quedamos dos Estaba peligrosa la partida Voy a tratar de hacer Kamehameha aquí Y matar a este man Voy a tratar de hacer Kamehameha aquí Voy a tratar de hacer Kamehameha aquí Perfecto, me lo llevé Vamos a ver este Vamos a ver este Vamos a ver este Este no Ups Ese no es mucho el problema que digamos Ya que ese efecto de congelación es brutal, brutal, brutal Mato cualquiera y también me lo llevo Sin problema Estoy tratando de recuperar las balizas, gente Me están agagando las balizas todavía Ups, casi que me matan, casi que me matan Quédate ahí, quédate ahí Yo voy por otra baliza, hermano Ah, este man se quedó bien en la otra Además de quedarse allá Ah, este man se quedó bien en la otra Verga, está demasiado fuerte este peo, hermano Verga, está demasiado fuerte este peo, hermano Este ni se dio cuenta que lo estábamos violando Ah, ganamos, estuvo muy buena esta batalla, gente, estuvo muy buena Me han salido batallas muy buenas porque ha salido gente muy buena De verdad que, gente contra el campeón de muy buen nivel A pesar de que no son maximizados ni nada, pero es gente que sabe moverse muy bien Y pues a mí, siete balizas agarró este, me imagino que es el que tenía Loki Yo pues humildemente agarré seis, a pesar de que no tenía Loki Sí, no me voy solamente por hacer daño, sino agarró balizas, que es lo importante, gente Espero que les haya gustado ¿Cómo son los efectos? Estos son los efectos que más me han gustado hasta el momento El de paralizar y suprimir es bueno, sí, es bueno Pero, va a venir a utilizarse más el efecto de anticontrol, sí, el módulo Entonces, no le veo mucho futuro Nos vemos en un próximo episodio Bye, bye Chau